Era aproximadamente al mediodía cuando los serenos se percataron de que un grupo de jóvenes ingresaban a un establecimiento ubicado en el Girón 2 de Mayo, número 801, cerca del Parque Andrés Avelino Cáceres. En estos momentos están siendo identificados por los efectivos de la Policía Nacional. Aún todavía no están permitidas las cabinas. Vamos a apreciar que el ambiente es cerrado, no hay ventilación en este lugar. Jóvenes aglomerados, algunos sin las mascarillas respectivas. Garnet ubicado en el Girón 2 de Mayo, con Girón y Verdad, efectivo policial, viene identificando a cada uno de ellos. También con la presencia de los efectivos militares del patrullaje integral. En un operativo integrado por la Policía, militares y serenos, ingresaron al local, encontrando al interior a 14 jóvenes, entre ellos un menor de edad, quien jugaba a Dota en un ambiente cerrado y sin ventilación alguna. Bueno, se ha hallado en un internet, se ha hallado un promedio de 12 jóvenes, los cuales estaban ahí haciendo uso de las cabinas de video, de las computadoras, sin respetar algunos protocolos de bioseguridad. Simplemente fue por aviso ya de los vecinos, constantemente están haciendo uso del internet a puertas cerradas sin respetar el protocolo, lo cual es distancia y el aforo correspondiente. ¿Cuántos jovencitos habían sido encontrados? Se ha hallado a 12 jóvenes, con el encargado ya serían 13 personas, los cuales atendían a puertas cerradas. Más un menor de edad mencionan. Sí, dentro del grupo había un menor de edad, a todos se los ha procedido a trasladarlo a la comisaría del Tambo, para la identificación respectiva. Ellos fueron puestos a disposición de la policía, mientras que el propietario y encargado e identificado como César Ramos y Can Yolozano fueron trasladados a la comisaría local para ser multados de acuerdo a ley.